Música ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Estamos llegando aquí al camelloncito Donde sacamos la otra vez los dos, uno de los anillos Vamos a ver que tal nos va el día de hoy En lo que los hijos están en la escuela Vamos a darle a que sean los camellones La cosa es desestresarse un ratito Y estar aquí viendo a ver que sale Ok, camaradas, les dejen preparar el equipo Veamos que sale ahí, Luz, les muestro la primera marca Tenemos la primera marca Este pequeño hoyo, salió esta piecita Pero vean, parece que es una medallita Lo trae aquí para donde colgar Véanla Ya están sus raíces atravesándola No sé, camaradas Al ratito la limpiamos y ya después vemos que es Pero parece ser una medallita Continuamos Ok amigos, acabamos de encontrar otra bonita pieza Vean de este hoyito lo que botó Esta piecita Y es muy parecida a la anterior Vean, ahí están sus raíces Suena como anillito Pero lo curioso es que vean Es muy parecida a la anterior pieza que saqué El otro la saqué de allá De aquel lado De ahí, casi a un metro Y aquí se la sacamos de este lado Ok, camaradas, continuamos Así que es la piecita Bueno amigos, tenemos una nueva señal De este pequeño hoyo Salió esto Vean Primer moneda del día Y este es un Feliciano Carranza Por el tamaño y por el peso Estos ya son inconfundibles Ok, camaradas Continuamos Ok amigos, tenemos una nueva señal Y véanla Así a simple vista Ahora que es Ok Una Dos llavecitas Vean Más, dos más para la colección Ok camaradas, continuamos Aquí tenemos otra nueva marca Vean Luego, luego El primer golpe salió Una moneda de Mil pesos Ya tenía un buen rato que no sacaba de estas Este es del Ochenta y Ochenta y nueve Ok, camaradas Continuamos Ok amigos Aquí tenemos una nueva señal Vamos a sacarla aquí en vivo Y a todo color Anda por aquí Vamos a ver que Que sale Ok, ya está Miren Como de Pedacito de botón Vean Un botoncito Ok camaradas Continuamos Ok amigos Tenemos otra nueva señal De aquí De este pequeño hoyito Vean lo que botó Una figurita de De No Pensé que era una figurita de plomo Pero No, sí Es un caballito Es un jinetito Oye Es un jinete Esta es la cabeza del caballo Las patas Aquí están las patas del Jinete Aquí está el jinete Y acaba Y acaba Bueno ya después limpio Se debe ver bien Esta es la casita del caballo Ok Una figurita de plomo Ok camaradas Continuamos Bien camaradas Tenemos otra nueva señal Pero esta está así muy Superficialmente Véanla Véanla Ahí está Primer monedita de 10 Del día Miren Ahí está Ahí dejó su marca Primera de 10 Ok camaradas Continuamos Hoy es una nueva marca Y Segunda de Diego Verdaguer Miren Segunda de 10 Aquí saqué una Y ya fue la otra Ok camaradas Continuamos Tenemos una nueva señal Y vean Al primer Picasso Luego loco salió Anillito Pero es de aluminio Pero como se emociona uno Verdad Miren Doradita Así Si ya le pegamos Pero no Esto es Bilis Oferano Hierro Aluminio Más bien Miren Lo demás Aquí lleva algo pegado Así Bueno pero Anillo es anillo Ok camaradas Continuamos Una nueva marca Y vean De ese hoy Lo que acaba de botar Una monedita Y esta es de Es como de a peso O de a 20 centavos Tengo que limpiarla Para ver que Pero por el tamaño Creo que debe ser De 20 centavos Ok camaradas Continuamos Bien amigos Tenemos otra nueva señal De esta que estamos aquí Rascando Otra nueva monedita Ahí está Ahí está Ahora No sé si quiere salir Vamos a sacarla Ahí está Una nueva monedita De De Anunciano Carranza Ya van como unas Diez que llevo Ya de estas Todas ya han salido Puras Puros de Anunciano Ok camaradas Continuamos Bien amigos Tenemos otra nueva señal De este Pequeño agujerito Vean lo que botó Una monedita Esta es una monedita De De trigo Ahí está Vamos a ver Ahí está Nada más que esta Viene cromada Su águila Y trae Me imagino que la Era alguna Me hicieron Medallita Aquí está Ahí el Ganchito Aquí está El ganchito Se la habían compartido En medallita Ok camaradas Continuamos Amigos Otra nueva señal Otra moneda De Virgeno Carranza Aquí le di un pequeño Llegue Ya llevamos como unas Veinte de estas Ya ahorita Si no es que hasta más Bueno ok Continuamos compañeros Amigos Tenemos otra nueva señal De este pequeño hoyo Vean lo que botó hasta acá Vamos a ver que es Ah no Pensé que era monedota Pero no Una tapita de De algún switch Con alguna medallita Algo Pensé que era Que era moneda Pero no Nos falló Y es de antimonio Esta cosa Bueno Ok camaradas Continuamos Amigos Tenemos otra nueva señal Vean Que se está sumando aquí Una más Dos más Dos más De De Cien pesos Nada más Se dan dos Ahí todavía Sigue sonando Vamos a ver Que suena No No ya no Ok camaradas Pues en esta ocasión Fueron nada más Dos de Dos de cien más Ok Continuamos Bien amigos Tenemos otra señal Antes de irnos Por los hijos Vean De ese pequeño hoyito Que está ahí enfrente Segunda de De mil pesos Ahí está La segunda monedita De De Que suelo alargar Ok Continuamos El recuento De todos los daños De todo lo que salió Hoy en este día Todo esto es Plomo Esta barra es de Cobre o bronce Salió más Cobre Más Este Un llaverito De llavero Es una como tapa O Algo debe ha sido Algún llaverito Los datos lo vemos Salió este Es un portacarbones De De alguna máquina Salió dos botoncitos Estos dos Un adornito Pero es como de Están De plomo O de De antimonio Salieron este Dos de Mil pesos Salieron Veinti Veintidós De cien pesos Una que me imagino Que debe ser De a Veis centavos Dos Guadalupes Victorias Dos Josejitos Nada más Una cultura Almeca Un centavo Americano Un centavito De De trigo Esta que no se ve Que sea Si sea moneda O que sea Si De las actuales Salieron Dos de a diez Uno de tres De a cincuenta Ahí están Y una de La casa Ah no Si nada más Y salieron También Dos Un diábolo Una posta La figurita De plomo De rato la limpiamos Para que se vea bonita También aparecieron Una cuchara Que alguien dejó Y otra que está De aluminio Rota De las piezas Interesantes Pues salieron Los dos Este Este que es Como un anillo Este que está acá O probablemente También se vea Para colgar Porque aquí De ahí De donde iba agarrado De aquí arribita Si Pero lo curioso Que apareció Es Primero apareció este Este Y como a un metro Más adelante Apareció el otro Si Hay que ver De que material es De cobre Pero Pero ahí está Con toda Su Su raíz Entre rascando Señales Que luego Nos resulta ser De De otros materiales Apareció Este muñequito Este muñequito Es de cristal A ver si se consigue Un muñequito de cristal Y salió este que parece Pensé que era un anillo Pero no Después me encontré El otro pedacito Que va ahí pegado Entonces esto fue todo Lo que salió camaradas En este día También salió este tarrito Ya saben que Si yo encuentro algo De brujería Y todo ese rollo Yo Le plancho el traje Yo no me ando Con mamá pollito A ver si Déjalos ahí enterrados No Yo los Los libero Sale camaradas También salió Ahí están las llaves Todo Entonces eso fue todo Lo que salió En este camillón camaradas Esperamos que Les haya gustado el video Este Suscríbanse Compártanlo con sus amigos Denle like Si les agradó Y si gustan Salir a detectar Aquí con su servidor Ya saben Nada más Suscríbanse Y con gusto Salimos Ok camaradas Eso fue todo Nos vemos al rato Ya con las piezas limpias Ok amigos Ya tenemos las piezas Aquí ya limpias Salieron dos De Mil pesos De surjuana Salieron aquí Son todas las De Cien pesos De Penicina Carranza Fueron 22 Salieron dos De Guadalupe Victoria Una cabeza Almeca Dos de 20 centavos Pero esta si tuvo Una vida bastante Traqueteada Así se la acabaron Toda Pero es una moneda De 20 centavos De la pirámide Acá está Y otra También salió Este Dos Damas Dos Josefas Dos monedas De un centavo Una De un trigo Que convirtieron En medallita Estas Normalmente Eran de De cobre No más que esta Como la convirtieron En medalla Ya la La pusieron Cromada La cromaron No piensen Que son así Estas normalmente Son de Son de cobre Pero esta Es de un centavito A ver si no sabe Salió una de De un centavito Americano Salió también Una pipa De Para Concieron De Enfiestados De Monedas Actuales Salieron Dos de Diez Tres de Cinco Centavos Salió también Piezas De Bronce Cobre Todo el Plomo Que salió Si Es un Puro Antimonio Y una parte De aluminio Esta que de momento Pensé que era una Moneda cuando Brincó Esta es una tapa De De un contacto Son tapas Si Salieron las llaves Ahí están las llaves Limpias Salieron cinco Y un cachito Me traería De 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 aluminio Esto que de momento Pensé que era un anillo Pero no Este es antimonio Es antimonio Esto Esta piecita Es antimonio De hecho ahí se ve Ya Ahí se ve Ya lo Donde estaba agarrado De esta De esta otra piecita Esta es el complemento Ahí apareció también Este iba así Más o menos ¿Dónde va? Ok Entonces Entonces Ok Este iba Iba pegadito por aquí Si Pedazos de aluminio Salieron Dos botones Este es de tela Forrado en tela Este es de aluminio Un pedacito de De algún adorno de algo No sé de qué sea Pero es de antimonio De los También salieron Una posta Esta es una posta Y este es un diábolo Impactado Si Son de plomo estos De los mejores piezas Que salieron En esta ocasión Salió el caballito Ahí está ya Más o menos limpio Luego trae un poquito De De su pintura Pero si salió muy Muy lastimado El jinete y caballo Si Salió el Este muñequito Que es un niño dios Que viene en las roscas De reyes Si Son de porcelana Y salieron Estos dos Yo pensé que eran Algunas medallitas Pero no Son Unos aretes Son las partes De unos aretes Si Aquí iban Engarzados Si Este perdió Su piedrita Y este si Este perdió La parte De donde se cuelga Aquí iba Donde se iba colgado Pero este si salió Con Con todo Y su piedrita Si Bueno compañeros Eso fue todo lo que salió En esta ocasión Si Y espero les haya gustado Esta nueva salida Está todo ya En el grupo De De las piezas Ya saben Si les gustó Denle like Compártanlo con sus amigos En sus redes sociales Y no se los olvide Suscribirse a mi canal Nos vemos compañeros En la siguiente salida ¡Suscríbete!